hoy para mí es un gusto enorme tener la posibilidad de abrir la conversación con mi queridísimo Guillermo Arriaga quien está en la línea telefónica y quien saludo con el gusto de siempre. Felicidades, querido Guillermo, muy merecido. Mi querido Javier, este, te agradezco la entrevista, te agradezco las palabras, te podrás imaginar la felicidad que me ha traído el premio, ha sido una un trabajo de muchos años. Cuatro años y medio dedicado a esta novela, entonces, pues, me pone muy feliz. Empezaste a escribir justo cuando terminabas El Salvaje, ¿no? Empecé cuando terminé El Salvaje, sí, ya estaba yo enganchado a la adicción de escribir y me seguí de largo. Digo, más allá de lo económico, ¿qué representa para un escritor como tú recibir un reconocimiento tan especial como el premio Alfaguara, Guillermo? Pues mira, se convierte en una en una caja de resonancia, se conoce la posibilidad de llegar a miles, estoy hablando a miles de lectores que no conocían tu obra. Este, El Salvaje le fue muy bien, la verdad, tuvo una gran difusión y ha sido, va ahorita en su sexta edición en México, llegó a cinco en España, cinco en Alemania, o sea, le fue muy bien, pero la caja de resonancia que que significa el premio Alfaguara, la promoción que voy a tener que hacer, voy a dejar a casi todos los países de América Latina a promoverlo, pues abre, abre las puertas a mayor reconocimiento y con ello mayor ventas y poder vivir más de la literatura. Oye, ¿cómo defines salvar, salvar el fuego, Guillermo? ¿Cómo lo defines? Hablando de, como si fuera un hijo tuyo, me imagino, ¿no? Es una novela, quizás es mi novela más arriesgada, arriesgada aún más que El Salvaje. Traté de ir lo más posible, de estirar la línea lo más posible, y a través de numerosas voces voy contando la historia de dos personajes, una mujer rica, coreógrafa, con tres hijos, casada con un un tipo encantador, un muy buen hombre, que se topa con con un hombre que está en las en los extremos de su clase social y económica, y a través de relacionarse con este hombre empieza a descubrir el México Bronco, y sobre todo empieza a descubrirse a sí mismo. Entonces, estamos hablando de que dentro de salvar el fuego, ¿qué hay? ¿Política? ¿Es un thriller, digamos así? No, no es un thriller. No, no, no es un thriller. Es básicamente una historia de amor, es una historia de contradicciones, es una historia de fuego, literal, es como personajes pueden ir a los extremos de sí mismos, y sí, no necesariamente es un thriller, no es una novela política. Esto es importante. No es una novela, pero, pero si se trata toda la cuestión política que rodea uno, uno de los perfiles de México, porque tampoco podemos reducir México a un par de perfiles, ¿no? ¿Qué te llevó a escribir esta novela o a escribir sobre esto, Guillermo, después del salvaje? Mira, es una idea que tenía desde hace mucho tiempo, experiencias que me han llevado la vida, me han llevado a conocer muchos Méxicos, entre ellos se ha llamado México Bronco, el más bronco de todos, y pues es un poco narrar este México que puede ser doloroso y que es ignorado o desconocido por gran parte de la clase media, media alta y alta de este país. Oye, perdona mi ignorancia, pero ¿por qué se presenta o presentaste este manuscrito, el ganador del premio Alfaguara, Salvar el Fuego, bajo un seudónimo y con el título de León detrás del cristal? ¿Es un requerimiento o hay algo? Es un requerimiento entrar con un seudónimo. Ah, es un requerimiento. Es un premio muy limpio, Javier. Te lo puedo asegurar, es un premio muy limpio. ¿Esto lo hace para que el jurado no tenga ningún tipo de influencia y se centra en el texto? No tiene idea de quién era. Eso está bueno. De hecho, cuando se iba a entregar el premio, había el rumrum en la sala, porque es una comida para mucha gente, son creo que 300 personas, agentes, escritores, editores, libreros. Estaba el ministro de Cultura de España. Es un evento muy, muy grande con la prensa, y todo el mundo decía, se lo ganó una mujer. Entonces, creo que el jurado mismo pensaba que se lo había ganado una mujer. Por el seudónimo, lógicamente. ¿Y por qué utilizaste este seudónimo? ¿Salió de la nada o representa, es alguien representativo para ti? No. ¿Salió de la nada? Isabela Montini. Estaba cenando con la mujer y le dije que es todo el mismo, pues con Isabela. Y el Montini se me ocurrió a mí. ¿Tiene el nombre de personaje de tu novela? En la novela se llamó León detrás del cristal todo el tiempo. Sí. Pero al ganar el premio mi editora, la directora editorial del grupo Random House España, Pilar Reyes, ¿Quién es quien maneja? Entonces me dijo, no, ese título no va a funcionar. Tienes que pensar otro ahorita. Vaya. ¿No? Ahorita. Ya, caray, pues yo siempre la tenía como León detrás del cristal. Ajá. ¿No? Tengo idea de que un León está muy lindo siempre cuando en el zoológico lo veo detrás del cristal, pero en el momento que se quita el cristal, ¿qué pasa con ese León, no? Ajá. Pero salvar el fuego fue una propuesta del jurado y me gustó. Tiene mucho que ver con la novela y es el que se quedó. Oye, eres el... Está bueno, de todos modos. Cualquiera de los dos títulos, a mi parecer está bueno. Oye, eres el cuarto mexicano en ganar este importante reconocimiento. Elena Poniatowska lo ganó en 2001 por La Piel del Cielo. Mi tocayo, querido Javier Velasco, lo ganó en 2003 por Diablo Guardián. Después el talentoso Jorge Volpi también en 2018 por una novela criminal que también es un gran texto. Y ahora tú, Guillermo, qué orgullo, caray. Pues mira, estoy muy contento. Comparto esto con todos los mexicanos. Yo no hubiera podido escribir ni esta novela, ni El Salvaje, ni Un dulce de la muerte, ni un escuadrón guillotina, y el búfalo de la noche, si no fuera mexicano. Es una novela profundamente enraizada en México. Y bueno, conozco bien a Volpi, conozco bien a Javier Velasco, conozco muy poco a Elena, ¿no? La verdad, la única vez que he estado con él yo le fui en un elevador en Guadalajara y no pusamos palabra, ¿no? Yo dije, no, tú no vas a ver quién soy yo, porque la estoy molestando. Y Javier y Jorge, pues sí son. Son buenos amigos. ¡Qué padre! Oye, aunque yo sé de buena fuente que no escribes una novela pensando en hacer la película, ¿qué hay con El Salvaje, Guillermo? Pues mira, no, me han hecho un par de ofertas. Sigo esperando a ver cuál es la mejor oferta y quién y cómo la piensan adaptar o de qué manera se piensa adaptar, ¿no? Yo sigo abierto a cualquier oferta o a cualquier propuesta al respecto. ¿Cuántas páginas trae esta novela de Salvar el Fuego? Pues un poquito más que El Salvaje. Me emociona. El Fuego El Salvaje fue de 700, esta será de 760, 780. Me emociona muchísimo, Guillermo. Oye, ¿y cuándo me voy a poder submergir en su lectura, eh? ¿Cuándo llega aquí a... El 19 de marzo se lanza en toda América Latina y en el mercado de Estados Unidos y en España, se lanza de manera simultánea, va a estar en todas las librerías, ahora sí que va a estar, voy a estar hasta en la sopa, porque Afaguar hace un trabajo de colocación del libro y sobre todo del premio en un extensísimo número de librerías. No, pues es que se juntó el hambre con las ganas de comer en esta ocasión, por mucha fortuna para mí, creo yo. No, estoy verdaderamente contento porque es un premio que siempre un escritor anhela, la verdad. No conozco escritor que no le haya entrado a este premio, conozco a varios escritores que le han entrado, a varios que no han ganado. Y bueno, por eso sé que es un premio anhelado en el gremio y me siento muy honrado, no solamente haber ganado, sino que gané también de manera unánime, lo cual me hace muy feliz porque significa que los cinco miembros del jurado eligieron mi novela como la ganadora. Porque más allá del prestigio, Guillermo, creo que también es algo muy personal recibir este premio, ¿no? Es un sueño, creo yo, que todo escritor debe de tener cuando inicia y ya maduro en su carrera como tú, ¿no? Es un reconocimiento también a todo el esfuerzo, es un reconocimiento a la experiencia también, al tesón, al sufrimiento, porque sé que se sufre mucho también como escritor, Guillermo. Hay varias cosas con las cuales se corona este reconocimiento para un escritor como tú, ¿no? Pues mira, sí, la verdad le dedico, la gente que me conoce sabe la seriedad que le pongo a la escritura, soy muy disciplinado, corrijo muchísimas veces, reescribo la novela, reescribí esta novela que rebasaba por mucho las mil páginas, por mucho, eran como de mil cuatrocientas páginas, a reescribirla para ir quitando, 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 tratar de hacerlo lo más compacto, lo más ágil posible dentro del texto, ¿no? Y sigo, aún sigo, ¿eh? A pesar de que ya gané el premio, le pedí al editorial que me diera chance de seguir corriendo. Dios mío, bueno, no te culpo. Oye, ¿y en qué estás? Digo, si terminando El Salvaje empezaste a escribir esta, ya la terminaste, ya está, está premiada, ya viene el lanzamiento el diecinueve de marzo. ¿En qué estás, Guillermo? ¿Qué viene ahora? ¿Qué te anda atrapando? ¿En qué andas pensando? ¿Con qué tema estás arrastrando la pluma? ¿Qué estás haciendo? Mira, Amores Perros y 21 gramos lo escribí como parte de una trilogía que empezó con una película que vendí los derechos de la obra escrita por muchos años, que se llama Cielo Abierto y la acabo de recuperar. Originalmente era Cielo Abierto, luego Amores Perros y luego 21 gramos. Y esa es la trilogía original, basada en el accidente de carretera que tuve. Y mis hijos, que ahora son directores, han sido desnominados al Ariel. Sí. Están seleccionados cuatro veces continuas al Festival de Morelia. Mi hija fue seleccionada en sección oficial en Venecia con su primer cortometraje. Mis hijos, que dirigen a la Limón, que dirigen juntos, que codirigen, van a dirigir esta película. Entonces, estoy muy entusiasmado con producir esta película para que ellos la dirijan. Y eso me tiene ahorita muy contento. Y pues ya llevo 64 páginas de la nueva novela. Y volveré a dirigir también. Empiezo a pensar que lo tuyo, más allá de ser un don, que lo tienes, es una especie de bendita enfermedad también. Es una adicción. Es una adicción. Soy adicto a escribir. La verdad, soy adicto a criar. Quisiera dirigir otra vez un largometraje. Sí. Ahora que ya termine esta novela, voy a enfocar también mis baterías a dirigir una película. En algún momento estuve en estos proyectos de desarrollo en la televisión americana. Pero es muy compleja. Es muy compleja la televisión. Muy competitiva. Y bueno, ahora orientaré mis baterías a dirigir cine. Al terminar esta nueva novela, estoy produciendo película en Brasil. Estoy produciendo una película en España, una película en la India y una película en Estados Unidos. Entonces también sigo con la faceta de productor. Seguiré escribiendo novela y seguiré dirigiendo cine. Ya no escribiré una película para un director que no sea yo o mis hijos. Eso sí, se acabó para siempre. Esa lección ya se aprendió. Y aparte ya está palomeada, digámoslo así. Ya está palomeada, ya escribí para otros directores. Estoy muy contento con el resultado, pero quiero ya, si voy a escribir, quiero ya tener yo la posibilidad de dirigirla yo o que sean mis hijos quienes lo dirijan. Me parece sensacional la decisión, querido Guillermo. Te abrazo con todo el cariño que sabes que te tengo, que no es poco. Me alegro muchísimo este reconocimiento, pero sobre todo me alegra muchísimo tener la posibilidad de nuevo de leerte. No sé si vaya yo a tener la fortuna, ojalá que así sea, de leerlo en audiolibro, este libro de salvar el fuego como me tocó hacer el salvaje. Lo que sí puedo adelantar, y espero que no esté cometiendo yo una imprudencia, es que debido a este premio que se te otorgó, el premio Alfaguara, la editorial va a sacar en audiolibro el búfalo de la noche. Y me acaban de llamar para leerlo también, cosa que me llena de emoción. Ah, mira, pues te lo estoy diciendo. No tenía ni idea, me acabo de dar la primicia. Ahora me tocó a mí. Así es que, de entrada, pues vamos a leer el búfalo de la noche para audiolibro, y Dios quiera, me toque. No, no, y que el público sepa que es tu voz la que está en el audiolibro del salvaje. Así es. Entonces, este, muy honrado, muy contento. No, hombre, al contrario, de las cosas más lindas que he hecho en mi carrera. En aquella ocasión para hacerlo. Sí, de las cosas más lindas que he hecho en mi carrera, Guillermo, y ojalá que me toque salvar el fuego también. De verdad. Ok, claro que sí. Te mando un abrazo enorme y estamos en comunicación porque, pues, por lo que escucho, vienen muchas cosas para ti en el cine, la dirección, la producción, y eso me alienta muchísimo. Guillermo, éxito, de verdad, disfrútalo mucho, merecido. Un gran abrazo, querido Javier. Igualmente, Guillermo. Gracias por tomar la llamada. Es el gran Guillermo Arriaga, señores y señores, premio Alfaguara 2020 por este libro que sale el próximo marzo, el próximo mes de marzo, 19 de marzo, salvar el fuego, se llama. Esta nueva novela que promete, pues, mucho.